...económico en nuestro país, por ejemplo, el desarrollo de los Juegos Panamericanos. Y dentro del sector económico encontramos al turismo. Y para conversar sobre eso estamos aquí con un especialista en administración hotelera, docente en la Universidad San Martín, Diego Castro, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Reinaldo. Bueno, ¿qué impacto nos puede dejar los panamericanos? Creo que en líneas generales, si bien como me manifiesta habido muchos inconvenientes, creo que el impacto, si se llevan bien las cosas, a futuro es positivo. O sea, el tener estas medallas es positivo para sentirse uno bien, orgulloso. Nos está mirando mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Hay N cantidades, son millones que nos pueden estar viendo. Pero lamentablemente creo que las expectativas que se dieron en un momento inicial no han sido las que hoy se vienen dando. Inicialmente se habló de 150 mil personas, luego se habló de 70 mil. Ahora estamos llegando a 50 mil. Entonces, a veces lanzamos información que no es necesariamente la correcta. Hoy por hoy sí se calcula que podemos estar casi casi llegando a 50 mil, pero no tenemos la cifra clara o exacta, ¿no? ¿Y cuáles serían las razones por esa proyección que no se ha alcanzado ni el 50%? Hay gente que dice números, por decirlo, sin siquiera un poco analizarlos. No hay análisis claro en esto. Creo que la fecha, no sé si fue la más adecuada, pero ya se había dado definitivamente en julio, por las fiestas paz y todo ello. Normalmente eso disminuye el número de turistas en esa última semana de julio. Sí, la primera semana de agosto sí ha sido importante, ¿no? Entonces, hay gente que también hubo una expectativa de crecimiento y esto ocasiona que se le ven tarifas o que se mueva un ingreso, una expectativa más alta que no es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer post-panamericanos para capitalizar y hacer esa gestión que nos planteabas con visión hacia el futuro? Bueno, lo primero es tratar de buscar que la infraestructura esté adecuada y quede para poder a futuro manejar un turismo deportivo, que podría ser muy interesante. Hoy vemos infraestructura que está en el mundial, según lo que tengo entendido por huéspedes que están en el hotel, que son proveedores o que son participantes. Tenemos una infraestructura muy adecuada, por ejemplo, la villa o el centro de tiro está a nivel mundial. Entonces, ahí podemos traer no solamente eventos de sur, mundiales de tiro. Y como esto hay otros deportes, la natación. Me quedé sorprendido con lo que han hecho en ese centro. La pista atlética, que los deportistas internacionales mencionan. Nos queda infraestructura que nos permite desarrollar campeonatos que de pronto convoquen. Claro, que pueden a futuro tener un mayor precedente. Y obviamente lo que se ha generado en turismo acá, por la gente que ha acompañado a los turistas, que también hacen un post-tour. O sea, no solamente el turista viene, o el deportista, perdón, viene a realizar el deporte, también viene con familiares, o viene con técnicos, jueces, hay personas del comité que realizan un turismo del Perú. Básicamente ahorita lo han realizado en Lima. Ahora, yo recuerdo que, bueno, muchos extranjeros, muchos turistas venían al Perú porque tenían como destino el Cusco, ¿no? Machu Picchu, precisamente. Y prácticamente en Lima no hacían más que un embarque. Y se trabajó mucho para que la gente se quede en Lima. Yo creo que ha cambiado un poco eso. Yo creo que sí hay una cierta tendencia que efectivamente pasan a Cusco, pero hay que tratar de ver de desmachupizar, de alguna manera decirlo así. El Cusco, el Perú es inmenso. Tenemos una región amazónica impresionante. Un río increíble. Tenemos unas playas en el norte espectaculares. Vas a Arequipa, Trujillo, Chiclayo. O sea, tienes N cantidad de sitios, tienes un montón de recursos que tú puedes... Claro, pero ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Porque efectivamente ya la gente se queda en Lima. Incluso el turismo gastronómico es muy bien difundido. Sí. Pero tenemos otras atracciones a nivel nacional. Pero quizás allí, ¿cómo está la infraestructura hotelera? Bueno, falta. Ahí definitivamente falta mucho. Hay muchos temas de burocracia. El tema de tener una licencia o un permiso en provincia demora demasiado. A veces es traba tras traba tras traba tras traba. Hay que cumplir las cosas, pero hay que dar facilidades al inversionista para poder tener la infraestructura adecuada en la hotelería, ¿no? Ahora, hay un trabajo incluso cultural muy importante por hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, elevar los niveles de atención al usuario, al público, en provincias todavía eso es bastante deficiente, ¿no? Y no solamente pensando, ya por un lado, en la infraestructura hotelera, sino también en otros tipos de servicios. Deportes, perdón, sí, deportes también, restaurantes, ¿no? Todo tema de servicios. El peruano de por sí ya tiene en el ADN que es muy servicial. Entonces, hay que ponerle un poco más de educación, un poco más de know-how, ¿no? A través de universidades, institutos, que permitan darle más y otras herramientas para poder trabajar de una mejor manera. De acuerdo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Listo, gracias, Renato. Hemos estado conversando con Diego Castro, especialista en administración hotelera. Hotelera, ¿eh?